El periodista de la guerra El periodismo siempre es una carrera interesante Cada 31 de julio se celebra el Día del Periodista en El Salvador Para muchos esta es una profesión que requiere de una vocación especial Al tratar de mostrar verazmente la realidad Ser fotoperiodista o periodista implica ser un tipo Que tiene que tener una disciplina, dotarse de información Culturizarse extremadamente, así se lo llamo yo, leer como loco Como es sabido, pues hay intereses económicos, políticos o sociales Que limitan el trabajo del periodista Porque acordémonos que los medios son empresas Y las empresas funcionan en un ambiente donde hay muchas presiones Luego de 13 años de estar en un periodo de posguerra Para la representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador El periodista tiene una responsabilidad permanente con el desarrollo social del país El periodista que está ahora, bueno, está en un periodo en el que se está intentando crear democracia Y esto implica también muchos retos para el periodista actual ¿Por qué? Porque tiene que ver de qué forma él como comunicador abona para este proceso Las escuelas, los viveros, verdad, pues no han dejado de seguir preparando a los alumnos, verdad Entonces esto en los medios pues ha permitido tener un desarrollo más científico, por decirlo Más académico, ya que antes pues en los medios pues se hacía con un trabajo más empírico Los 12 años de guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992 Sirvieron como formación profesional para muchos periodistas Quienes aprendieron el oficio entre balas y fusiles El periodismo de guerra es de riesgo, de alto riesgo Y para los que trabajamos más que todo en prensa internacional El riesgo aún era mayor Porque eran los que afrontamos las circunstancias más difíciles Los que íbamos a las zonas de guerra Son un tiempo difícil los que se vivieron Tanto difícil en el sentido de el trabajo que se desarrolla como periodista, verdad Y las partes que están en ese escenario, verdad Periodistas como Iván Montesinos y Luis Galdámez vivieron en carne propia lo duro de la guerra Y mostraron a través de sus fotografías la realidad que vivía El Salvador durante esos años Sus anécdotas muestran lo fácil que era perder la vida durante la guerra Fui herido por una ráfaga del ejército, verdad En este caso específicamente de miembros de la fuerza aérea Por un reten a unos escasos, ¿qué? 10 metros Donde nadie me preguntó que me detuviera Una vez me tocó amarrarle las botas a un guardia nacional Bajo la amenaza de que si no se las amarraba me mataba con su G3, verdad Y fue una experiencia muy traumática, pues Montesinos libró la muerte al no habersele permitido subir a un helicóptero Que fue derribado 5 minutos después de haber despegado Otros colegas periodistas no corrieron con la misma suerte Principalmente recuerdo los que murieron, verdad Los compañeros con los que trabajamos juntos Bueno, porque ahí se recuerdan, porque anduvieron a la par de uno, verdad Siempre, cada día tomando el riesgo Nadie tiene apuntado el día que va a morir, verdad En la década de los 80 El Salvador era el centro de las noticias del mundo entero Por lo que muchos periodistas extranjeros vinieron al país a cubrir la guerra Nombres como John Hoogland, Jan Mates y Coos Coaster Encabezaron la lista de periodistas que perdieron su vida Al realizar su labor periodística en este país Todos murieron de forma violenta Todos murieron en combates Exceptuando, creo, a 6 de ellos, de los 18 4 holandeses que fueron asesinados por un grupo paramilitar en el norte, en Chalatenango Y 2 salvadoreños, Jaime Suárez Kemay y su fotógrafo De repente, cuando veíamos caer los compañeros y morían Uno pensaba que no salía vivo de esta guerra Era una situación muy dura, muy crítica Y quizás lo que más recuerdo de todos ellos era su humildad Esta gente era tan buena, tan talentosa, que eran humildes Entre los periodistas extranjeros, el norteamericano John Hoogland es de los más recordados por sus colegas Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento en la carretera que conduce a Suchitoto en 1984 Hoogland trabajaba para la United Press International y la revista Newsweek Sus fotos del conflicto salvadoreño fueron las últimas que captó el lente de su cámara Conocí a otros periodistas también que murieron Como uno de ellos, específicamente Cus Koster El que trabajaba para la televisión holandesa Icon Y de esos murieron 4 periodistas Que los capturaron, después de haberlos capturado Les permitieron que ellos entraran a la zona donde tenían su contacto con la guerrilla Y ellos murieron en una supuesta emboscada En un juego cruzado, que dicen que no era más que una emboscada Fue muy significativo porque no hubo responsabilidad en ese momento de parte de las autoridades De la ex policía de Hacienda Porque fueron los que tuvieron el contacto inicial con ellos Y de alguna manera creo que hubo responsabilidad oficial La guerra también cobró la vida de los periodistas salvadoreños Jaime Suárez Gemayn y César Najarro En julio de 1980 Roberto Navas y Mauricio Pineda en marzo de 1989 La muerte de Pineda ocurrió en el oriente del país Luego de pasar un retén del ejército Mientras cubría las elecciones presidenciales Se habían dos disparos Cuando mi hermano menor, Wilfredo y Raúl y Sergio Miraban por la parte de atrás de un vidrio que daba a la parte de la cama del pica Vieron que mi hermano se fue de lado Y ya no se movió Los hermanos de Mauricio Pineda, Joel y Wilfredo Trabajaban junto a él en Canal 12 para el noticiero al día En el momento de su muerte Le acompañaba a Wilfredo y otros periodistas Como Raúl Beltrán y Sergio Rodríguez Mi hermano confundido decía Mi hermano, lo mataron Mi hermano Le dice yo Agarrá la cámara y filmá Mi hermano quizás por ese instinto periodístico O sea, tomó la cámara Y filmó a mi propio hermano que estaba agonizando Joel Pineda también vivió como camarógrafo en momentos de peligro Ejerciendo la profesión periodística Sobre todo durante la ofensiva de noviembre de 1989 Me tiré y empecé a filmar Agarrar la mejor toma Porque había un policía nacional que lo estaba disparando A unos guerrilleros que estaban en una quebrada Y yo viéndole encuadre Que no tuviera aire Que se mirara el fusil y todo eso Y al otro lado también había otro soldado Y filmando y pasando los balazos por la cabeza Y tengo muchos videos familiares Donde estamos todos menos Mauricio Y te digo si hace falta, hace falta A pesar de que ya pasaron 15 años 39, 16 años Creo que hasta aquel día que muramos Bueno, hasta ese día se va a olvidar el recuerdo lindo Que tenemos de estos colegas Mauricio fue una ofrenda Que dimos los periodistas para este país Periodistas afirman que en una guerra La primera baja es la verdad Y que lo más lamentable Es la pérdida de vidas humanas De quienes buscaron informar esa realidad Cada vez que muere alguien Ya sea en Irak, Afganistán o algún lado Uno siente también que parte de uno también muere No con ellos porque significa por la labor Que uno, en el caso de la guerra Desarrollamos en el país La lectura o lo que nosotros podemos destacar De estas personas Es que vinieron al país A hacer obviamente su trabajo Y que esto nosotros debería Como llamarnos la atención y decir Ok, estas personas murieron acá Tratando de hacer un periodismo objetivo Y tratando de trasladar hechos Sin tergiversar, sin mentir Tratemos nosotros de imitar a los buenos periodistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!